En el monte Carmelo floreció una alianza de amistad entre los hombres y Dios, la nube que del cielo descendió. Era la madre de Dios, el camino nos marcó, eres la antorcha que enciende. El deseo de ser del Señor. Virgen del Carmen serás mi guía al caminar, tu escapulario de luz me lleva hacia Jesús. Virgen del Carmen tu voz resuena en mi interior, tu manto es protección para que siga al Señor. Eres la reina y señora, la que habita en mi corazón. En los momentos de dificultad, tu presencia maternal me anima a continuar, tus ojos que no dejan de brillar. Hoy me vuelven a mirar y me llenan de tu paz, madre que nunca abandonas, a tu lado yo quiero estar. Virgen del Carmen serás mi guía al caminar, tu escapulario de luz. Me lleva hacia Jesús, me lleva hacia Jesús, virgen del Carmen tu voz. Resuena en mi interior, tu manto es protección para que siga al Señor. Eres la reina y señora, la que habita en mi corazón. Si aún no lo hicieron, los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse las próximas canciones. Que Dios los bendiga. Dios es amor, Dios es amor, como nos amas tú, eso es amor.